Un gran honor el recibir este premio. En primer lugar quería mostrar mi agradecimiento tanto a la Junta de Cofradías como a los miembros del jurado por haber elegido mi obra y sobre todo por la celebración de lo que va a haber hecho posible, la celebración de este concurso que a todos los que nos dedicamos de alguna manera a las artes plásticas nos ofrece una magnífica oportunidad de darnos a conocer. Agradecer también a mis amigos y a mi familia, los que están y los que no, y que sin su apoyo incondicional ahora mismo no estaría delante de vosotros. Y me han pedido un poco que explique mi obra y explicar una obra plástica para mí es realmente difícil. Cuando uno la crea se deja en ella parte de lo que es y por eso quiero contaros un poco la historia de mis recuerdos, de mis sentimientos y confío en que vosotros la podáis extrapolar a esta mi obra. Es el recuerdo del frío de los ojos. Cuando uno se toca la no cara con una mano enguantada, cuando agacha levemente la cabeza, el aire entra de otra manera, se respira por los ojos. Es el recuerdo de la respiración. Es más mía que nunca. La oigo, me calienta y humedece. Es el recuerdo del olor. No me preguntaba si era acera, frío, anoche, a gente en silencio o a todo junto. Es el recuerdo de la luz. Es el recuerdo de una belleza plástica incomparable, sobrecogedora. Es el recuerdo de los sonidos. Todos somos melodía. La música austera, melancólica casi. Tu caminar sordo. Las horquillas, inestables, frágiles, rítmicas y quedas. Es el recuerdo del cansancio. Todo va pesando. Todo te va calando. Poco a poco. Te envuelve. Te eneva. Tu anonimato te despersonaliza y pasas a formar parte de un espíritu común. Eres cada vez más capaz de centrar tu atención en las cosas importantes. César las interferencias. Es un momento tuyo de recogimiento. Meditación sublime. Cuando uno desde pequeño tiene el privilegio de acontecer a un espectáculo tal, tan íntimo y profundo, tu alma de alguna manera queda marcada. Siempre me dicen que soy un poco, mis amigos y familiares me dicen que soy un poco despistado y que ando un poco por las nubes. He aprendido, o mejor dicho, estoy aprendiendo a buscar esos sitios profundos, ricos, extraños, alejados de la superficialidad de hoy en día, e intento plasmarlos. Sé que existen gracias en parte a la Semana Santa de Cuenca. Es por ello por lo que a vosotros, a todos vosotros, garantes de ella, os doy de nuevo las gracias. 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 Gracias.